Un tema, y ya viene la presencia de mi compadre Sonido Master. Un tema. Vamos a bailar una salsa para mi compadre Sonido Puerto Rico, la gente de San Pablo del Monte. Dice así, bailamos una salsa rica. Salsa. La gente salsera. Hoy presente. Ándele Mayín y la chica Roste. Sonido Roste. Peter Boyz, presente. Vamos a bailar salsa, esta noche. Salsa, para ti. Mamacita, mamacita. No me queda nada. Y el secreto presente. Y su gran amor. El líder. Salseros. Y el topo y su esposa presente. Y la totela. Esta noche. Después de este adiós. Salsa. Soy un marcinado. Y para el bonus. La gente de Sosla. Abrimos Plus. Presente. Ándele, secreto. Y el topo. Con mucho amor. Ahí. Soy un desperdiento. Y sonido Casanova. El vampiro Casanova. Presente. Si quieras, vida por favor. Llévate contigo. Para Ray Gordarte. Y su esposa. Ángel. Hoy que nos acompaña. Saludos. Salsa. Y dime cómo hago. Y dice así. Para olvidar tu amor. Y para el pepo. Y su señora esposa. Para Braya. Y la pequeña Michonne. Y su hija. Ay, mami. Sonido hechicero. Master. Internacional. Puerto Rico. Presente. Sonideros de paz. Y dice así. Para el nariz. El pichojos. Y Héctor. Hoy soy un payas. La gente de Santa Inés. Aguatepa. Presente. Esa noche. Salsa. Con clases. Carrete del té. Ándele, pajarito. La gente del sonido Master. Que le va a costar. Se me escapa el alma. Ahora que te vas. Para la reina. Y el rey de los sorteos. Ya saben quién es. Dice así. Que más quieras. Pida por favor. Ándele. Vé contigo. A mi corazón. Salsa. Con clases. Ándele, Peter Boyce. Hoy que nos acompaña. La gente de... San Jerónimo Caleras. La gente de... Peter Boyce. Mi compadre presente. Salsa. Ándele, Peter Boyce. La gente de... San Jerónimo Calera. Salsa. ¡Saludos! Salsa. Que un sonido internacional. Hoy presente. Mi compadre. La gente del sonido de Puerto Rico. San Pablo del Monte. San Jerónimo Calera. Y tu corazón. Hoy soy un payaso. Ándele. Sin trucos de amor. Para... Ay, maldito alcohol. Dice así. Y evitar tu adiós. Y la chica roster. Se me escapa el alma. Ahora que te vas. Ay, mami Ricky. La chica roster. Hoy que nos acompaña. Sonido roster. Con lo que más quieras. Pida por favor. Y la chica roster. Digo. A mi corazón. Para Peter Boyce. Para los besos. Todas tus días. Hoy que nos acompaña. 100% amor al Master Mariaco. A quien hoy y siempre. Salsa. Peter Boyce. Esa para ti mi amor esta noche. Salsa. Salsa. Para ti. Ya viene la presencia de... Sonido Master. Hoy en el Ortizio de David. Ándele Pajarito. Y Jessica. Ay. Les duele el corazón. Dice así. Y para mi compadre. Sonido Puerto Rico. La gente de San Pablo. Del Monte presente. Sonido. Ándele. Sonido. Sonido. Que tu corazón. Gracias. Pues de tu adiós no me queda nada. Viendo la razón. Ándele Pupus. Hoy que nos acompaña. En Guadalupita esta noche. Sol, sol. Ándele el rostro. Hoy no quiere chupar el rostro. Hoy no quiere chupar el rostro. Ándele. Es el sonido hechicero. La voz del caballero. A rato nos vemos. Sol, sol. Oo. Te doger. Abajar. Te doger. Te doger. Te doger. E Zar. Te doger.